Hola, como ya vieron en el inicio del video, hoy les voy a mostrar cómo borrar flores transparentes. Lo voy a borrar en una tela de algodón y aquí es la organza que van a ser los pétalos de la flor. Y bueno, es una flor pequeña para que el video no se extienda mucho porque yo he visto que los videos largos no lo ven todo. Y lo voy a hacer con esta máquina casera, es una máquina casera como cualquier otra. El número de la puntada lo voy a poner en el 1 y aquí voy a estar haciendo los cambios. Cuando yo costure con costura recta lo voy a poner en el 3 y con zig zag en el 2. Y bueno, lo primero que voy a hacer es hacerle un piquetito a cada pétalo de la flor. Luego van a ver para qué me va a servir esto. Que no esté grande, que esté pequeño esos piquetitos porque si no, no se va a estar bien la tela en el aro. Y bueno, así debe de quedar, que vean. Son 5 pétalos y a los 5 le dice un piquete pequeñito. Que vean, así debe de quedar. Y ahora lo voy a poner en el aro, pero voy a poner las telas juntas, pegaditas. Bueno, voy a arrimar un poco la cámara para que se vea mejor, está un poco lejos. Bueno, así creo que se ve bien. Y aquí está, que vean. No le puse pellón, no le puse tricot, solo la tela de organza. Y no me va a quedar fruncido porque voy a embastar muy bien las telas en el aro. Que vean, el pequeño va arriba. Y bueno, aquí ya instalé el aro en la máquina y es muy importante bajar la palaquita que sube y baja el prensa telas, aunque no tenga prensa telas. Pero va a ser como si tuviera el prensa telas, siempre tiene que estar abajo para que no se embolle el hilo. Y bueno, voy a empezar con costura recta. El número de puntada es el 1. Para la costura recta, la tensión de la máquina lo puse en el número 3. Y bueno, que vean, yo voy moviendo el aro para seguir el dibujo. Este es un muy buen ejercicio para tener un buen pulso. En mi canal tengo videos de ejercicios para tener un buen pulso. Porque para bordar lo único que necesitas es tener un buen pulso. Y bueno, aquí ya termino de darle el delineado de costura recta. Pero a la flor le voy a dar otra pasadita de costura recta. Porque son los pétalos que van a quedar transparentes y necesito que se agarre muy bien de la tela. Y que vean, para esto me sirven los piquetitos que le hice en el principio a los pétalos. Es para que yo pueda pasar bien la tijerita y cortar la tela que tiene en medio de los pétalos. Y que vean, así se quedan los pétalos transparentes. Pero ahora los voy a bordar. Primero voy a empezar con esta hojita. El zigzag es el número 4. Es la puntada más grande que tiene esta máquina. Pero si tu máquina tiene un número 5, la verdad quedaría mejor. Con un zigzag más ancho. El hilo que estoy usando es de la marca Iris. Y en el carrete le tengo puesto un hilo normal con el que se cose cualquier vestido. Y bueno, aquí voy a empezar con los pétalos. Aquí voy a dar un salto muy grande, una puntada muy grande para empezar aquí, aquí en el centro de la flor. Y bueno, en este pétalo lo que quiero es que vean mis manos. Veamos cómo voy moviendo el aro. Son movimientos muy lentos. Que vean suavecitos. No hay que hacer ni un movimiento tosco. Relaja bien tus hombros. Tus manos déjalas suaves. No agarres con fuerza tu aro para que lo puedas mover muy suave. Que vean, es un movimiento circular. Porque el pétalo es así, circular. Y que vean, se desenfocó un poco el borrado. Pero lo importante en este pétalo es que vean cómo lo voy moviendo. Cómo muevo el aro. Para que puedas lograr hacer esa curva de la flor. Y así ya lo voy terminando. Bueno, ahora este, aquí que vean mi mano izquierda me ayuda a controlar el aro. Y la derecha es la que lo mueve. Aquí se los vuelvo a repetir porque es muy importante cómo agarras el aro para que aprendas a bordar. Bueno, acerqué un poco la cámara del teléfono para que vean cómo van quedando las puntadas. Aquí hay un detallito que les quiero explicar para mejorar su bordado. Que vean aquí, por ejemplo, si se te sale una puntada así, no lo dejes así porque no se va a ver bonito tu bordado. Tú regresas y lo vuelves a alinear. Que se quede así bonito. Que no se queden puntos sueltos. O sea, que se salgan del, del, de tu diseño. Y no importa que esté un poquito más ancho en un lado porque al final ni se va a notar. Velo así, si te fijas tú sí lo vas a ver pero en realidad no se va a notar. Y bueno, ahora voy con un delineado. Es como delinear las flores pero van a ser rectas. Y trato de regresar sobre la misma para que las líneas queden gruesas. Que no se vean delgaditas. Que vean, yo trato siempre de regresar en la misma línea. Este es un, como un color coral que le puse. La flor es blanco. Solo dos tonos vamos a usar para hacer esta florecita. Y bueno, si te está gustando este video. Dale like, compártelo, comenta. ¿Por qué así me ayudas a que yo siga haciendo videos? Porque mientras más vistas tenga, la verdad me motiva a seguir haciendo videos. Y también los like, todo eso es muy importante para que me apoyes a seguir con los videos. Y bueno, ahora hice el cambio. Te puse el número cuatro para hacer el centro de la flor. El cuatro de zigzag. Es la más grande. Y solo voy a circular. Así hago esa bolita del centro. Ahora vuelvo con la costura recta. Hice otra vez el cambio. Para delinear. Y para hacer el centro de las hojitas. Son detallitos que es para que se quede alegre la florecita. Que se vea bonita. Que vean, el delineado es siempre costura recta. Y bueno, me gustaría que comenten en qué usarían estas florecitas. Bueno, yo las he usado en varias cosas. En blusas, en blusas, en vestiditos de niña. Queda precioso. Puedes hacer tus diseños. Cualquier florecita puedes bordar. Les animo a que practiquen su bordado. Que no tengan miedo. Para bordar solo necesitas un buen pulso. Porque la máquina ya hace el zigzag. No es como la máquina de pedal. La pedal tú tienes que ver cómo hacer el zigzag. En la casera es súper fácil. Y bueno, aquí está. Ya está lista esta florecita. Para que yo le voy a quitar el aro. Para que vean que no quedó fruncido. Y que vean, aquí está la organza. Ahora le voy a cortar todo el exceso que está aquí. De la organza. Lo corto con mucho cuidado para no cortar la tela rosada. Porque sí te puedes descuidar y cortarlo. Y bueno, este bordado lo puedes hacer con cualquier máquina casera. No tiene que ser igualita a esta máquina. Cualquier máquina que haga zigzag se puede bordar. Las 21 en cualquier máquina. Y bueno, aquí está. Que vean, ya está listo. Está borradito. Esto ya con una planchadita quedaría más bonito. Pero no lo voy a planchar. Lo voy a dejar así para que vean. Son flores transparentes de organza. Espero que les guste. Que les inspire a practicar su bordado. Y bueno, no te vayas sin darle like al video si te gustó. Amor. 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 Gracias.